Pues que se retira Piqué, y entonces que se retira Piqué. Y voy así porque, si no, para que nos dé tiempo. Si no, no llegamos al plato fuerte. Y entonces que se ha retirado Piqué. Y entonces que no, pues que no. Y que ahí estaba la Clara Chía, sí estaba. Sí estaba ahí. Y sí se ve que lloró y que le dolió. Pero primero dejo el Barça que ponerme una playera que diga Shakira. Porque sí, José José se puso la del Atlante. Pero Piqué no quiso poner. Pero ya póstumo. Ya ni se enteró. No, pero ¿sabes qué? O sea, lo hicieron pedazos al pobre Gerard Piqué. O sea, mira, creo que hay alguien que no lo quiere en su equipo. De la gente que le está manejando la imagen. No tienen un concepto claro de lo que es una crisis. A este cabrón lo han hecho pedazos por infiel. Y entonces, no conforme, lo aparecen en las gradas del último partido que va a jugar como profesional del fútbol. Con esta mujer abrazados en una cobija. Dándose besitos delante de sus hijitos con Shakira. Y los niños con carita así de. Ah, cabrón, mi papá. Y entonces, después baja y se despide. ¡Obvio, le rechiflaron! ¡No se lo miré ese por pendejo! O sea. ¡Claro! Toda la razón, mi señor. Vaya, no es que esté mal que se enamore. Tampoco está mal que se haya desenamorado de Shakira. Lo que está mal es que se ha... Es cómo hacen las cosas. De manejar las cosas. ¡Exacto! Es falta de elegancia, de buen gusto, de buen tono. Los chavitos, qué chingada necesidad tienen de ver al papá besuqueándose con la novia. Todo mal, güey. La verdad, piqué, tache, sale, bye. Igualito que tú, Luis señor. Yo ya no digo nada de ese. Mira que cuando vi las escenas moqueando a este cabrón. Pero ahora, ¿sabes qué? Llora. Llora como la llorona. Me vale gorro. Y qué descarado, sí, mi hijo. Sí, que llore como Precious, el cabrón. No, la verdad es que no... No, eso no se hace. No me recuerdes Precious. Fue tan triste esa película. Voy a llorar. La verdad, ¿sabes qué? Que llore como Precious. Sí, qué triste fue. Primero yo veía por Twitter que todo el mundo decía, hashtag lloro como Precious. Y yo me decía, qué payasada es esa. Y cuando vi Precious, lloré como Precious. Sí. Gorda. Yo estaba gorda, me refiero. Y Precious. No, cállate. Pobre Precious. Era terrible. No, pero la verdad es que fue muy triste película esa, la neta. No. ¿Cómo puede alguien hacer un triste? Pero yo creo que sí, volviendo a lo de Piqué, y es lo último que diría al respecto, creo que a veces tu peor enemigo está en tu equipo de trabajo y si no lo aprendes a identificar a tiempo, te carga la chingada como a él. Pues sí, efectivamente. Si no tienes quien te bien aconseje. Alguien te tiene que decir, la estás cagando. Claro. Impedirte que hagas esas tonterías. Aparte, qué indolentes son sus hijos, cabrón. Oye, esa. No, bueno. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay tanto, yo creo que de parte los dos papás a los dos hijos, a los hijos les van a hacer daño, porque Piqué está mal, pero Shakira tampoco está bien. Ah, no, claro. Nos ha exhibido mucho. La acaban a una rechifla en la escuela de los hijos porque llegaron a una fiesta de Halloween y se metieron en la fila en un juego sin haberse formado. Y luego veo un partido de sus hijos, no sé de qué, si jugaban o algo. Todos los papás sentados y ellos, y allá en la reja, brincando, brincando, claro, sabes que te están tomando. Tú no eres la estrella, las estrellas son tus hijos. Son tus hijos, claro, chavitos. Yo creo que son los dos y cada quien a su modo, en su rollito, están un poquito... Sí, haciendo sus pendejaditas para dañarse uno al otro y no sé, y los hijos ahí, qué cosa. Y una vez más se repite la tercera historia de las celebridades, ¿no? De que como no se pueden madrear entre ellos, entonces se agarran a niñazos. Sí, es una tristeza. Ojalá los niños no sufran tanto, pero sí van a tener que verles figuros de los papás. Chéquense las fotos de los chavitos cuando están después de la escena que vieron con el papá arriba en las gradas y la novia, bajan a la foto oficial, chéquense la cara de los niños. Ay, no, ni me digas. O sea, te paro. No, 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 eso me paro. No, pero es todo, o sea, es todo, porque yo, a ver, y lo digo de veras con toda la paz del mundo, pero estaba también el otro día un video de Shakira, su papá ha estado malo, por supuesto, pero sí hay algo en lo que yo creo que todos debemos ser cuidadosos en la dignidad de nuestros enfermos, de nuestros parientes y demás, y entonces ella va al hospital y su papá hace algo y entonces le toman un video a ella brincando, celebrando lo que hizo el papá, de nuevo vuelvo a lo mismo, el enfermo es el papá, no tú, Shakira. O sea, no puedes utilizar a tus hijos, a tu padre, guárdales tu dignidad y respétalos y celebra lo tuyo. Eso es lo que yo en lo personal creo, pero a lo mejor soy muy amargada como gravita. No, no, lo que pasa es que uno sí capta que están queriendo ganar bonos cada uno a su manera equivocada. Esa es la realidad.